Hola, quería hacer un cortito video aclarando que este nombre está mal hecho. Me enfoqué mucho en la nombración y no me di cuenta que el butil va primero que el metil, así que este orden está incorrecto. El nombre correcto entonces debería ser 2-butil-1-1-dimetil-ciclopentano. Ok, quería entonces hacerle esa corrección que un estudiante me lo trajo, es hacerle el nombre correcto de la molécula.